Mírate, el mundo sigue moviéndose todos los días y tú, ¿lo entiendes? ¿Entiendes todo lo que está pasando? ¿Entiendes la revolución digital? ¿Entiendes el nuevo orden mundial en el que las cosas están hechas a un clic de distancia? Es hora de que tomes decisiones, decisiones para tu futuro. Certificación Social Media, soluciones avanzadas. El único programa que te ofrece cuatro diplomas, pionero en Latinoamérica 100% en habla hispana. Avalado por Hootsuite Academy, Education Services Brandwatch y Zero Fox University. Y lo mejor, ofrecemos 80 horas de formación práctica para que nunca dejes de aprender. No lo pienses más, 14.000 egresados confirman lo que hacemos. En Interlab, hemos diseñado el futuro y está a un clic de distancia. Certificación Social Media, soluciones avanzadas. La solución de tu futuro hoy.